¿Cuál sería su recomendación para atletas? ¿Cuál sería su recomendación para atletas? ¿Cuál sería su recomendación para atletar a un gimnasio con el afán de mantenerse bien, aunque a veces no necesariamente para ser competidor? Así es. Bueno, lo más importante de la actividad física es mantener una buena salud y de paso ganar una buena figura. Y eso es lo más importante, incluso que la juventud pueda encaminarse en algo y tener una meta muy clara. Esfuerza y figura extrema internacional.